Hola a todos, hoy vamos a subir esta montaña y vamos a bajar una bajada que se llama Picalvo que empalma con la de la mina, así que vamos allá Hoy vamos a hacer una ruta que empezaremos aquí arriba del puero de Zerler Subiremos arriba de esta montaña que he descubierto que hay una bajada que se llama Picalvo que empalma con la mina La mina sí que la he hecho, pero esta de Picalvo no la he hecho Entonces, subiremos hasta arriba del todo y bajaremos, empalmaremos con la mina y volveremos a hacerle Probaremos a ver si esta bajada mola y qué tal es Vamos subiendo por esta pista Que va como hacia las tres cascadas, aunque nos desviaremos antes Y una cosa curiosa, que si os fijáis, esta montañita parece la del logo de Resles Así puntiaguda, aunque en la GoPro se ve un poco más plana de los lados Pero es bastante parecida a la del logo de Resles Y nada, vamos continuando por el camino hacia arriba Subir y subir hasta que llegue la bajada Pues ahora vamos por este caminito y aquí más adelante bajaremos Subiremos hasta la carretera, haremos un trozo de carretera Cogeremos una pista de tierra y subiremos por esta montaña por al medio Hasta la caña de Ardonés De aquí subiremos arriba, no se ve, pero sería arriba de esta montaña por atrás Y de aquí arriba bajaremos como por ahí en medio del valle Hasta coger la bajada de la mina Y entonces volveremos a hacerle aquí abajo, que es de donde venimos Vamos a continuar, que esto promete y mucho Mira que paisaje Ahora estamos por este camino Que es como si fuéramos a las cascadas A las rutas tres cascadas, pero nos desviamos a derecha Y bajamos por aquí en medio Que empalmaremos con el camino de tierra que sube a la carretera Y ahora ahí delante está la carretera Uy, y habría que bajar por aquí Pero del agua está un poco roto Así que a ver si puedo bajar por algún sitio Porque está un poco chungo Mira, a lo mejor Por aquí creo que me puedo tirar Vamos a probar Da un poco de miedo, eh Porque esto Uy, uy, uy Un montón de piedras Pero Y he conseguido Y ya está ¿Ves? Y ahora aquí ya el puente Y ya cogemos la carretera Y nos hemos tirado Por aquí ¿Qué os parece? Aquí terminamos el asfalto Ya lo dejamos Y empiecemos la tierra Uy, uy Nos quedamos que si nos subimos con las paredes Y vamos ya Por el camino de tierra Ya hemos llegado a la cabaña de Ordonés Que está aquí Es donde empieza la ruta de la mina Pero nosotros en lugar de empezar aquí Vamos a subir Hasta ahí arriba Para hacer la bajada de Picalvo Que empalma con la mina Suerte que llevamos eléctrica Porque de aquí hasta ahí arriba Sube Así Así que le vamos a dar aquí un poco A la ayudita A tope Bueno, a tope no Pero un poco fuerte sí Y nada A continuar Esto Hay un barro que flipas Y ahora Atravesamos río Ya hemos llegado arriba Suerte que íbamos en bicieléctrica Porque había un montón de barro Está muy blanda la subida De hecho Mirad la bici como está de barro Aquí ya empieza a haber nieve Y mirad qué vistas Qué paisaje más increíble Estamos en otoño Y son las primeras nevadas Y justo hemos llegado Donde empieza la nieve Y ahora Nos toca bajar Vamos a ver Por dónde empieza la bajada Porque esta no he bajado nunca Y nos vamos a tirar A ver si mola Vamos Primer trozo con nieve Mi caminito Guau Como mola esta tierra Ahora según lo que yo he visto Por internet Por aquí algún sitio Nos tenemos que desviar A la izquierda Lo que pasa es que Hay que encontrar Dónde Porque este camino Que estoy bajando Se va a un sitio Que yo no quiero Así que Me voy a desviar Hacia la izquierda Y por aquí Algún sitio Tengo que empezar la bajada De momento De momento No hay camino Estamos aquí Un poco Campo a través Hay un poco de nieve Vale Parece que lo hemos encontrado Está tan poco rodado esto Pero si, si Tiene pinta que esto es camino Aquí, aquí Perfecto Pero resbala Que flipas Uy Ahora derecha Uy Que no giro Y ahora otra curva cerrada A la izquierda Uy Que me voy fuera No tengo muy claro Que sea este el camino Pero como hace bajada Pues nos tiramos Es que ves Aquí desaparece Y es un poco Incierto Hacia donde tengo que ir Me siento Que estoy haciendo Un poco campo a través Pero mira Esto parece marcado Uy Con encima de las plantas Mira Tiene pinta que es este A ver Mira por aquí Para coger la curva Uoh Y ahora Uy Si no Tiene que ser esto Y Curva por aquí Uoh Si, si, si Es esto seguro Mira Me abro también Y otra curva Yeah Está O sea Aquí no ha bajado Ni Dios Mira Esto lo usamos de peralte Y aquí piedras Este camino No está nada marcado Solo Alguna rodera Alguna curva ¿Ves? Aquí está más marcado Nos abrimos Son curvas cerradas Uy Ahora por ahí Está bastante entretenido Pero Ya te digo Que esto es más nuevo Y ahora por aquí Mira aquí está bastante bien Uy Repichón Escalones Uy Ahora sí que viene Curva cerrada Parece Uepa Uy Y ahora Otra curva cerrada Y con escalón Por el medio Ningún problema De momento Hemos encontrado Curvas muy cerradas Un poco técnicas Y aquí Más curvas cerradas Como esto Que a veces Ya no sé si voy por el circuito O no Y ahora Por aquí también Uy Mira aquí parece que hay salto A ver Uy A ver Está guapo Pero necesitas un poco De técnica Y encima Con el barrito este que hay Resbala bastante Uopa Aquí podéis ver a alguien Que lo está sufriendo Pues si no tienes mucha técnica Es un poco complicado Pero parece que no Está en la zona Que acabo de bajar Y veis aquí está lleno de piedras Que desde aquí La cámara no aparece Pero esto es empinado Y hay escalones Entonces Si no hay mucha técnica Toca patear un poco Como podéis ver aquí Delante ahora mismo Tenemos el bosque Que está súper húmedo Uy Y Curvitas Uy Que no giro Esto no sé si es la bajada De la mina Que ya hemos empalmado Pero si no Se lo parece mucho Yo creo Que ya es la bajada De la mina Que hemos empalmado Porque se ve muy rodado Curvas curvas Y más curvas Curva cerradísima Y que no giro Y ahora en esta Nos abrimos Para girar Y Y saltamos Y ahora Nos abrimos Y se cierra aquí Un montón Son un poco técnicas Si quieres salir rápido La curva Si no te abres ¿Ves? No sales Y ahora aquí Otra Y otra Su no parar Y ahora aquí aprovechamos Y nos abrimos por arriba Para ahora girar Y salimos más rápido Y aprovechamos y saltamos Otra curva cerradísima Uy Que no giro Y aquí también Aprovecharemos Nos abrimos por arriba Y giramos Que me he quedado justo de lado Venga Más curvas Y esta se cierra también Como todas Y ahora aquí Me abro Y giro Perfecto Y aquí saltamos Y venga Más curvas Que esto Mola muchísimo Uy Aquí no me he abierto Y ahora No giro muy bien A ver si te despistas Venga Y aquí Uy También no me he abierto Y ahora Bueno Se gira bastante bien Ahora aquí también Uy Árboles muy cerca Aquí Zona rápida Y con curva Y encima Que resbala muchísimo Uff Es que no me lo parece Pero es que hay un barro Y con la eléctrica pesa Y cuando te rapas En lugar de frenarse Así que Vamos cada vez más rápido Aquí delante Hay una curva súper cerrada Y vamos a probar De abrirnos mucho O sea Subirnos al césped Para coger la curva Y girar ¿Ves? Más o menos Ha salido bastante bien Unos manuals Y ahora saltamos aquí Y ahora ya salimos a la mina Que a ver cómo está esto Vale Pues nada Nos tiramos así un poco A saco Y ya está Y a la mina Y aquí en la mina En lugar de bajar La bajada clásica Por ahí Voy a ir por aquí Y voy a hacer Alguna bajada de estas De free ride Que hay A ver Esta no Mira Nos vamos a tirar Por aquí Lo mejor es no pecharlo Uy Uy Mierda No me ha salido bien El plan Espera que vuelvo Me tiraré por la otra Que puedo frenar bien A ver Si no me equivoco Es Sí Mira Por aquí ¿Ves? Y me tiro una dosis ¡Uopa! Y ahora ya Bajamos el trofo Final ¡Yau! Ya hemos llegado Abajo de la mina Y ahora Después de la mina Un trozo de pista Hasta coger El último trozo De trialera De esta bajada Nos queda Nada y menos Para terminar de bajar ¡Uopa! Vamos aquí A hacer unos manuals ¿No? Venga Un poco más largo Y con la bici eléctrica Sobre todo Con la rain esta Cuesta muchísimo Hacer manual Vale Y aquí nos desviamos De la pista Para entrar Al trozo final De trialera El trozo final De la mina ¡Uey! Curvas de esas Cerradas Aquí Nos abrimos Para girar Esta curva Que también es cerrada ¡Uy! Que me caigo Y aquí Mira, mira Salto ¡Upa! También saltamos ¡Upa! Y Salto Me encanta Me encanta Saltar Muchas piedras Y aquí ya estamos Vamos al trozo final Aquí ya Bajamos la velocidad Porque nos podríamos encontrar gente Que estamos en el pueblo Prácticamente Y ya está Ya hemos terminado la ruta Estamos otra vez en el pueblo de Cerler Donde hemos empezado Hemos hecho 23 kilómetros Y casi mil de desnivel Y esta primera parte Que nunca había hecho Es un poco lío Porque no está muy rodado Sobre todo al principio Y hay algunas zonas así técnicas Hasta que cogemos la mina Que sí que la había hecho Y es muy divertida Así que si te gustan las zonas técnicas Y sobre todo las curvas cerradas de la mina Es una buena bajada para hacer Lo que pasa es que si subes pedaleando Si no llevas eléctrica Vas a pillar Y sobre todo si es como hoy Que está el terno muy muy blando Y costaba O sea Resbalaba a tierra O sea te enganchaba mucho la bici Entonces con la eléctrica Bueno pones ayuda Y te es más fácil Pero con una normal Lo hubiese costado Así que Si queréis ver más rutas De las nuestras Las subimos todas a Wikiloc Las puedes descargar O ver a ver lo que hacemos Y nada Nos vemos en los próximos vídeos Así que ¡Gracias! 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 ¡Gracias!